Bueno, pues yo soy un chilango de la Ciudad de México nacido en los años 60 del siglo pasado y soy parte de una familia que llevaba ya cuando yo nací tres generaciones en la Ciudad de México en su inmensa mayoría y que somos producto de ese gran proceso de modernización y de cambio lingüístico y cultural que llamamos mestizaje. Seguramente entre mis antepasados hay hablantes de lenguas indígenas de Jalisco, de Yucatán, de otras regiones del país, pero en el proceso de mudarse a la Ciudad de México y de incorporarse a la vida moderna de la Ciudad de México, de estudiar, de ascender socialmente, como tantas familias de México, mi familia borró esa herencia cultural y adoptó como propia la identidad nacional mexicana, la ideología revolucionaria del siglo XX, la ideología del mestizaje y ese compromiso con la justicia social, en el mejor de los aspectos, o con la herencia cardenista también en buena medida. Y lo que sucedió es que cuando mis amigos y yo, creciendo en la Ciudad de México en los años 70s y 80s, que era un lugar, por cierto, en la Ciudad de México, bastante opresivo, porque después del 68 el régimen perseguía casi cualquier manifestación de cultura juvenil. Entonces, era un lugar muy poco interesante desde un punto de vista cultural, bastante opresivo. Pues no nos sentíamos identificados, esta generación, no nos sentíamos identificados con las ideologías de nuestros padres, sobre todo también después del 68, cuando habíamos visto lo que el Estado mexicano le hacía a los jóvenes. Y por lo tanto, pues no teníamos realmente una imagen de lo que significaba ser mexicanos. Por eso, quizá, nos volvimos lo que Carlos Monsival llamó la primera generación de extranjeros nacidos en México, porque para nosotros era mucho más atractiva la cultura juvenil de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, del resto del mundo, que la cultura oficial mexicana que nos querían enseñar en la escuela o que nos querían transmitir nuestros padres. Y entonces, pues valorábamos mucho el rock, la literatura alternativa, buscábamos sintonizarnos con esos movimientos mundiales, pero al mismo tiempo teníamos una ignorancia absoluta de lo que era la realidad cultural del otro México, del México profundo que hablaba Bonfil, del México indígena, del México campesino, de las diversas, muy diversas culturas regionales que hay en nuestro país. Digamos que crecimos siempre a la espalda, o sea, siempre ha mirado hacia el extranjero, ¿no? Y entonces nosotros como generación, pues fuimos un poco eso, y contaba que para mí haber leído precisamente a Guillermo Bonfil en su libro El México profundo, pero también haber aprendido de las culturas indígenas en la universidad, fue en la universidad donde las vine a conocer, fue una revelación, porque me di cuenta que ese mundo tan chiquito y tan claustrofóbico, esa especie de pecera aburrida en que me había tocado crecer, no era más que una ilusión de las élites, que en realidad México era un país infinitamente más grande, infinitamente más rico, infinitamente más plural, y que ese México era apasionante, porque no sabía nada de él. Y entonces, pues desde entonces llevo 30 años de ser un estudioso de ese México que, por desgracia, de alguna manera la historia le quitó a mi familia, pero que gracias también a la propia historia he podido aprender. Y he tenido la fortuna de que eso ha coincidido también con el renacer de las voces indígenas en los últimos 30 años, gracias a las movilizaciones políticas, gracias al ejército zapatista, gracias a la manera en que los indígenas han ido conquistando espacios en la literatura, gracias a los grandes escritores indígenas como los que tuvimos hoy, pero también en otros ámbitos de la vida cultural, en la música, en la cultura, en la política. Y entonces a mí me ha tocado ser, desde la Ciudad de México, pues un aprendiz y un acompañante de ese gran renacer de la cultura indígena. Y pues yo creo que mi labor como académico, tanto como académico como escritor, es tratar de tender puentes entre esos Méxicos que rara vez se escuchan. El México que tiene sus ojos mirados hacia la modernidad, hacia el extranjero, que se imagina siempre distinto a lo que es en realidad. Y esos otros Méxicos tan complejos, tan profundos, con una historia tan larga y tan rica, que quieren ser parte también de la modernidad, que exigen su parte en la mesa del México de hoy, y que justamente el racismo y la discriminación les ha impedido jugar el papel tan importante que pueden jugar para nuestro país. Pues mis creaciones literarias todas son con temas relacionados con la cultura indígena, sobre todo con las culturas indígenas del pasado, las del siglo XVI, alrededor de la conquista de México. Y básicamente lo que hago yo en esas obras, que por eso resultan para mí tan satisfactorias, es todo lo que estudio como académico, como historiador, como antropólogo, y que utilizo para escribir mis ensayos y mis libros de historia, pues es un conocimiento un poco abstracto. Es un conocimiento bastante fragmentario, que se tiene que reconstruir por medio de teorías, que se construye también en un diálogo constante con mis colegas, con mis maestros, con mis alumnos, y que genera muchas veces más dudas que certidumbres y que genera muchas veces más preguntas que respuestas. Y sin embargo, cuando paso a la literatura y cuando puedo utilizar la imaginación, eso me permite dar un brinco, me permite dar un brinco a través del tiempo para regresar al siglo XVI, pero también dar un brinco a través de toda esta larga historia de borrar, de suprimir, de discriminar, de negar, y tratar de utilizar la imaginación para tratar de darle voz a los que no han tenido voz. Por ejemplo, mi novela Huesos de la Ventija es la historia de la conquista de México contada por un niño, que es algo que, desde luego, no hay ninguna fuente histórica, jamás escrita por un niño, por desgracia, y de darle, de utilizar la imaginación para generar un vínculo humano, para tratar de yo, como ser humano del siglo XXI, imaginar lo que pudo haber sido ser humano en el siglo XVI y haber vivido cosas tan atroces como fue la destrucción de tu propia ciudad. Y también haber encontrado esperanza en ello. Entonces, creo que justamente la literatura me permite utilizar la imaginación y la empatía de la humanidad compartida que tengo con estas personas del siglo XVI y con todos los seres humanos. Esta imaginación y esta empatía me permite, de alguna manera, tender puentes y hacer que se escuchen voces que normalmente no son escuchadas y traer a la mesa temas y conocimientos que normalmente no forman parte de lo que se discute normalmente en nuestro México elitista y siempre volteado hacia otras latitudes. Bueno, uno de los ámbitos donde más se practica el racismo y donde más se reproduce y se naturaliza la discriminación y el racismo en la sociedad americana actual son, sin duda, los medios de comunicación. Tanto la televisión como la publicidad repiten continuamente una identificación completamente racista entre el éxito, la riqueza y la belleza y el aspecto físico europeo y, obviamente, los aspectos físicos diferentes son asociados a cosas negativas. Yo creo que esta vinculación entre la blancura y el privilegio, la vida aspiracional, como lo llaman los propios publicistas, sería algo muy fácil de cambiar. Creo que, como ha sucedido en otros países del mundo, la industria publicitaria no perdería nada si incluyera gente con aspectos físicos diferentes y, al revés, inclusive, podría aumentar sus públicos o ganar una mejor relación con sus públicos. Y también la televisión podría, voluntariamente o por medio de una ley de inclusión, que no sería para nada violatoria la libertad de expresión, sino más bien sería una manera de exigirle a la televisión que respete a la sociedad mexicana, podría también adquirir una diversidad que no tiene hasta ahora. Yo creo que esa debería ser uno de los temas fundamentales de la discusión en medios de comunicación en los próximos años, cómo terminar con el racismo en los medios de comunicación y cómo crear políticas efectivas de inclusión, tanto en la publicidad como en la televisión, que no implicarían quitarle su propiedad a nadie ni reducir las ganancias de nadie, sino implicarían más bien que los empresarios, que los dueños de los medios de comunicación, asumieran por fin una actitud socialmente responsable y se dieran cuenta que el racismo es todo lo contrario. Es una actitud agresiva, violenta, que lesiona a la sociedad y que si quieren tener una buena relación con la sociedad, lo primero pasa por ser incluyentes y mostrar en las pantallas a la gente que realmente existe en México y no un ideal racista, que es lo que muestran hasta el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.